Ay, 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 oh, 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 this is the remix Me encanta ver tu silueta al caminar Y como el viento acaricia tu pelo Tú sabes bien que no te dejo de pensar Y que por ti yo daría el mundo entero Voy a acercarme tan solo un poquito Para ver si te robo un besito No te asustes, es chiquito Te aseguro que va a ser bonito Di que si solo con tu mirada Pa' alegrarte todas las mañanas Ay, bonita, tú me encantas Uh, la, la, cuando toros me miran pasar Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento Cuando estoy contigo, la, la Cuando mis ojos deben bailar No lo creo y me pongo a temblar Nadie puede igualarte Tú eres perfecta en todos los sentidos Oh, la, 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 que bonita Te miro por ser una flor que no marchita Por ser de las que el maquillaje siempre evita Más como tú se necesitan Tantas cosas buenas y no me dejas presumirte Que son rojas, que es que yo menciono La belleza que en ti existe Y eso a mí me gusta Deja que tú me la reluzca Tienes ahora lo que mi mamá me dijo busca Esto es la única cosa que a mí me asusta No dejes no me discusa Uh, la, la, cuando toros me miran pasar Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento Cuando estoy contigo Uh, la, la, cuando mis ojos deben bailar No lo creo y me pongo a temblar Nadie puede igualarte Tú eres perfecta en todos los sentidos Si quieres un besito solo pídelo Bailamos esta noche venir y venir Igual y yo pudiera ser contigo tú Acércate un poquito a mano, sea tan tímido Esta noche puede ser para los dos De aquí nada sale, queda entre tú y yo Sabes que yo tengo lo que buscan La niña bonita que tiene lo que te gusta Uh, la, 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 cuando todos te miran pasar Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento cuando estoy contigo Cuando mis ojos se ven bailar, no lo creo y me pongo a temblar Nadie puede igualarte, tú eres perfecto en todos los sentidos Hey yo sé, yo sé Alex Coppel, hey, 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 Chucho Rivas, el caballero Ula la mami, ula la mami, ula la mami Ula la mami, ula la mami, ula la mami